Los partidos que integraron la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, del Trabajo y Encuentro Social firmaron un acuerdo político de unidad y acción legislativa con el que acordaron impulsar en conjunto los doce puntos de la agenda política que planteó durante la campaña el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para transformar el país y cerrar filas para que Morena presida ambas cámaras. Durante una conferencia de prensa, en la que participaron los dirigentes de Jacobo-Levinsky, Morena, Alberto Anaya, PT, y Hugo Eric Flores, Encuentro Social, reiteraron que impulsar el plan de austeridad y combate a la corrupción que planteó el presidente electo. Los partidos firmantes convienen en conformar una amplia alianza legislativa y suscribir acuerdos de participación conjunta para garantizar la estrategia legislativa y de gobierno que derive de lo acordado en la campaña y que Morena, PT y PES se comprometen a definir como agenda legislativa, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos de los estados con el objetivo, entre otros de apoyar la Cuarta Transformación de México, apunta el documento. «Ratificamos nuestra coalición y lo que queremos con ello es plantear que nuestra agenda es la misma y que la agenda que estamos llevando a cabo tanto en los congresos locales como en el federal, en los gobiernos municipales y estatales que hemos ganado juntos va a ser exactamente la misma», dijo la dirigente nacional de Morena, Hugo Eric Flores, líder del partido Encuentro Social, reiteró que defenderán los escaños ganados, y mencionó que los tres partidos crearán un bloque en todo el país. ¡Gracias!